Bienvenido al canal de AleMascota.es. La web experta sobre mascotas. Ah y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Empezamos. ¿Qué piensan los perros cuando los dejas solos en casa? Bien sea porque tenemos que ir al trabajo, a estudiar o simplemente a comprar algo, dejar a nuestro perro solo en casa es algo bastante frecuente. Durante este tiempo, es probable que te preguntes qué sienten los perros cuando los dejas solos en casa, ¿será que se sienten tristes? Si quieres saber qué hace tu peludito mientras tú no estás, en este artículo iremos repasando las conductas y pensamientos más frecuentes. ¿Qué siente mi perro cuando lo dejo solo en casa? Dejar a nuestra mascota sola en casa es algo difícil para algunos, y más aún si pensamos que pueden estar haciendo o sintiendo durante nuestra ausencia. Bien, para sacarte de dudas, aquí te traemos lo que suele hacer o sentir un perro mientras está solo en casa. Se sienten tristes. Los perros son animales muy inteligentes, con una memoria que les permite recordar rutinas y hábitos, por lo que podrán reconocer fácilmente qué es lo que haces antes de salir. Al verte haciendo cosas tan sencillas como buscar tus llaves, ponerte los zapatos, preparar tu mochila, etc. Ya saben que vas a salir, al momento de estar solos, sienten tristeza, pues son animales que requieren de la compañía para estar bien. Descansan. Si sales de tu casa en la tarde o después de un paseo con tu perro, éste seguramente descansa mientras tú no estás. Esto lo hacen para reponer sus energías y divertirse al máximo cuando tú estés, además, podrán dormir en donde gusten, algo complicado si estás presente. Se sienten impacientes. Después del rico descanso que tuvieron, se percatan de que sigue sin estar en casa. Acá suceden dos cosas, comienzan a ponerse impacientes y sus energías están al máximo, por lo que tendrán que drenarla de alguna manera. Comenzarán a jugar por toda la casa, a correr y en general, a desahogar las ansias que tienen de que llegues. Eso sí, pueden dejarte una que otra sorpresa cuando llegues a casa, como algo roto o un sofá destruido, la comida por todas partes, etc. Te esperan en la puerta o ventana. Si ya has demorado mucho tiempo fuera de casa, es normal que comiencen a ver fuera de la casa a ver si estás por llegar. También se suelen ubicar cerca de la puerta o balcón si tienes uno, la espera es bastante aburrida, por lo que podrán jugar un poco mientras llegas. Sienten felicidad cuando llegas. Este es el momento más feliz para el perro desde que saliste de casa, tu llegada. Comienzan a sentir mucha felicidad, amor y añoranza porque una vez más estás en la casa, un comportamiento bastante frecuente. Seguramente te das cuenta que día tras día sigue alegrándose como si no te hubiera visto en meses, es algo bastante hermoso. Esto es todo lo que sienten los perros cuando los dejas solos en casa, una mezcla de tristeza, ansias, sueño y alegría. Increíble todo lo que puede experimentar nuestro compañero mientras no estamos con él. Ahora ya te puedes imaginar la fiesta que te monta cuando llegas a casa. Un gran fiesta que solo tú puedes amar y agradecer. Cuida siempre de tu amigo peludo, ya sabes nunca te fallará. Gracias por suscribirte.